Aquí estamos en la pausa de Radio Pulso 95.1 Y sí, Radio Pulso ha incorporado a él, a la estrella número uno, yo Luego sigue los martes a las 21, el flaco bailo ¿Cómo están? Hola, bienvenidos a esta transmisión en vivo de Coquila del Barrio Escúchame, el martes vamos a hacer Coquila del Barrio El martes vamos a hacer la señorita Coquila del Barrio A las 20.50, antes de finalizar, empieza Coquila del Barrio y le doy el pase y la bienvenida La compadre, obviamente, aquí a Radio Pulso, qué notición El estudio es un descontrol hoy Bueno, ahora han salido todos, justo Ahí está Cami, los chicos de producción, el PELA, yo le digo el PELA Sí, bueno, el PELA Allá tenemos a Hernando Domínguez por atrás del vídeo Claro, por lo menos lo ubicamos rápido Flavia Fochel Sato ¿Volvemos, director? No, un poquito más me parece Dile, volvemos uno más Hoy estoy sin dos Uno más, estamos esperando la picada del atajo con cervecita para festejar aquí, miren, 95, uno Va a ser la radio número uno, escuchame, lo tiene el Flaco Pailo, la Coquil Ramírez, el Joel Rossi, a la Bicho, el Riojano, la Caro Martínez Esto es un equipazo, equipazo Seguimos con Noticias Chimenteras, Flaco, cuéntese un chiste El Flaco Pailo pasó a los pulchos, es el único chisme que se dé esta mañana Y que este, hoy, lo quise señalar, y que aquel es un traicionero No, es el Cuda Es el Cuda, es el Cuda, es el Cuda, tiene la moneda número 36 que tiene Cuda, que no la declaró a la Pip, la tiene el hijo de puta Me gusta la gorrita de conejo de Riojano Y Riojano nos prometió remeras a todos y no cumplió Tengo que traer una gemera al Flaco la semana que viene, la semana que viene, cuando vengamos a hacer pase Para más, esa, digo Pailo, 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 Pailo Agu��, Pailo, ahora alguien dijo Alguna vez Riojano, le robaste un chiste a Pailo? Espera, le choré a todos los CDs a Pailo A ver, tengo una anécdota con Pailo, ¿ 那 lo hablo de Pailo? No, pues llegué a Catamarca para el Festival del Poncho Cuando estabamos estacionando la traffic ahí en el Hotel Uncasti Y salen unos tipos ahí, me dicen Che, flaco, uno que tocaba en con... Galleguillo, los músicos de Galleguillo. Che, flaco, así que le choré un chiste al riojano, el de los mudos. Le digo, yo le choré un chiste, él le choré ocho CD de chistes. Todos los CD le choré al flaco, todo. Ya me habían dicho que era medio chorro riojano. Los tucumanos tienen fama de chorro, pero no los riojano. Pero a esos que no conocen los riojano, ustedes bien. Che, y este, debe ser livianito el programa tuyo, porque si te lo levanta este... Claro, si lo levanta el riojano, imaginate el nivel en el que estamos. Pero ahora viene Pailo, después, se va para arriba como pedo de buzo. Totalmente, es lo que los mensajes que me dijo la gente. Dice, qué bueno, la coqui te va a dejar ahí. Y bueno, uno tiene que estar al nivel, así que estaba... Qué bueno ese cruce. Está muy bueno. Ay, no, pero ahora que llegue el próximo martes, gente. ¿Qué día cae, martes? Cinco. Martes cinco, recuerden, el debut del flaco Pailos aquí en Radio Pulso. Mi cara de monstruo, fantasma, hablando de paranormal. O sea, sin maquillaje. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo con los fantasmas flacos, eh? Hay fantasmas, ¿sabías, acá en el radio? No me digas. Sí, hay fantasmas. Pero entre fantasmas no nos vamos a estar pisando las sábanas. Hay un fantasma que le dicen ahí al fondo, Luciano Castro, papá. Y vos decís, ay, papá, con la sombra ahí. ¿Cacheteada o sin cacheteada? Escuchá, con que estaba hablando... Tiene razón, dice que la ven medio cacheteada en la foto. Cacheteada, eh. Esa ya hizo, ¿cuántas? Tres, cuatro. Y quedó. Un par de cacheteas estuvo ahí, quedó ahí, pero quedó más o menos ahí. Está hablando de paranormal. Normal, a nosotros se nos para normal. Totalmente. No, no, tuvo el nido, el nido de Castro tuvo se agrandeado antes de hacerse la foto. Gente, seguimos con el programa. Chau, corto el vivo y lo guardo en Instagram para que ustedes puedan ver el reloj. Y todavía no bebimos alcohol, imagínate. Ay, Dios mío. Mamá, madre. Che, no, Alberto. Sí.